¡Qué horror! ¡Tenías razón, Lorrecai! ¡Soy malísimo para esto! ¡Perderemos y no tendremos el guante supremo por mi culpa! ¡Eso no importa! ¡Estoy feliz de poder jugar aquí con mi mejor amigo! ¿En serio? ¡Sí! ¡No se trata de ganar! ¡Es solo divertirse! ¡Felicidades! ¡Lo han descifrado! Son los primeros jugadores en entender que estar con los amigos es más importante que un tonto guante. ¡Cool! Como recompensa les daré poder de fuego supremo. ¿Listos para el nivel supremo? ¡Sí! 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 ¡Supremacía! ¡Fuego! ¡Es hora de jugar! ¡Acábelos! ¡Poternos supremos! ¡Aquí a los ganadores del torneo infernal de este año! ¡Mordecai y Rigby! ¡Sí! ¡Sí!